Hola simadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a Dirt Rally con un vídeo muy especial, bastante original y uno que me ha llevado muchas horas, no de edición sino más bien de conducción. Y es que ahora lo vais a entender, que pasaría si nos iríamos a un rally cualquiera, a una etapa, a pasar el día, sacarnos la cámara del bolsillo e intentar capturar unas cuantas imágenes de todos los coches que pudiera. Pues va a pasar lo que vais a disfrutar a continuación, todos y cada uno de los coches editados por el mod de RFP y que he podido disfrutar a lo largo de un primer tramo, en este caso en el rally de Grecia. Y es que a Grecia nos vamos unas cuantas curvas más adelante donde daba todo comienzo, donde pillé una posición realmente envidiable, saqué la cámara y aquí tenéis las primeras tomas del paso por curva de algunas de estas increíbles bestias. Lucen brutales, pero suenan increíbles, espero lo disfrutéis tanto como yo grabándolo in situ. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!